Hola Pedro, amigos, bienvenidos. Comenzamos con la aprobación del presupuesto para el próximo año. Así es, cerca de la medianoche de este lunes, la Asamblea aprobó la proforma presupuestaria para el año 2012. El oficialismo, con las justas, alcanzó los 63 votos que se requerían para aprobarla. El debate duró cerca de 8 horas. El Pleno de la Asamblea discutió la proforma presupuestaria enviada por el Ejecutivo para que durante el 2012 disponga de 25.109 millones de dólares. Las críticas se enfocaron al monto que el gobierno gastará en publicidad. ¿Por qué en el 2011 sumaron 54 millones de dólares y en el 2012 suman 295 millones de dólares? ¿Qué es lo que va a pasar en el 2012 que ha obligado a crecer estos gastos de publicidad, impresión, difusión, promoción? Obviamente lo que va a pasar es la campaña electoral. También se cuestionó el nivel de endeudamiento con un déficit de más de 4 mil millones de dólares. Van a ver que nos estamos gastando la plata, tenemos que fiar para hacer obra pública, tenemos que fiar para invertir. Pero los oficialistas defendieron la proforma. Ha debidamente financiado, por supuesto, con deuda, 4 mil millones de deuda, pero es un gasto de inversión. ¿Para qué van esos 4 mil millones? Para invertir en la energía eléctrica del país. Hay una alta inversión pública y lo que es el tema de salud, educación, vivienda, hay que hacer nada, sino que es una inversión. Cerca de la medianoche se aprobó la proforma presupuestaria para el 2012 con 63 votos a favor y 45 en contra. Así, el próximo año el gobierno utilizará el dinero fiscal tal como lo diseñó el Ejecutivo. Para el 2012 el gobierno tiene previsto invertir más de 6 mil 300 millones de dólares en el sector social, cultural y de talento humano.